Yo soy gaditano nacionalista, Eus Cádiz sin Eus es mi nación. Que cierren las puertas a tierra con cerrojos y pestillos. Y el que quiera entrar en Cádiz, que llame al telefonillo. La gente opina de carnaval como si todo el mundo aquí entendiese. Y solo dicen gilipolleces. Yo como entiendo una mijita de esta fiesta porque me he llevado 30 años llevándola a mi hermana revista pa' que recortara papelillo pa' la cabalgata. Veo que aquí se está perdiendo la esencia. Por eso cuando escucho a los tontos estos que van por ahí despertos. No, porque si la música de los Equis es muy bonita, porque si tiene pellizco. ¿Qué tiene pellizco? Un pellizco te da varias aquí en los huevos. Aquí ya solo escribe el niñato que por hacer cuatro carabatos ya se le puede llamar poeta. Antiguamente sí que habíamos aquí poeta. Que íbamos todos a inspirarnos a la caleta. No se cabía de gente allí. A mí venía Paco Arba, me enseñaba las letras, le decía esto no, esto es bonito. Paco entró un día en mi casa, tenía el pujero puesto, dio el pitorro, chuchuchuchuchu, y sacó el vaporcito. Yo sé lo que es el compás, puf, 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 desde chico lo aprendí, puf, 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 lo tocaba en mi puerta porque no llegaba al timbre. Aquí de toda la vía se han cantado paso doble pa' que vive el coliseo. Aquí no deberían permitirse musicales de cachondeo. ¡Olé! 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 ¡Olé!